Temporadas de lluvia, ¿a quién de ustedes no le ha pasado que trabajando con su computadora de un pronto a otro se va a la luz y pierden toda la información? Es un claro ejemplo de lo que nos pasa en nuestro diario vivir. Eso significa que no tenemos una computadora con un respaldo de energía que nos permite no solo proteger el equipo sobre fluctuaciones de voltaje sino que nos da un respaldo extra para que podamos terminar lo que estamos trabajando y obviamente salvaguardar nuestra información. Uno de los consejos principales para poder adquirir este tipo de productos es que tengan regulador de voltaje incluido que no todos los equipos traen esto y segundo, ¿cuánto es el tiempo que yo desee que mi equipo quede respaldado luego de que haya un apagón? Entonces, para eso tenemos diferentes tipos de capacidades 500, 700, 50 y 1000 voltiamperios dependiendo de las necesidades de cada uno. Ya sabes, uno de los consejos más de Just Tech Technology, tus amigos en tecnología. ¡Suscríbete al canal!